Libro de Josué, capítulo 2 y el verso 12, amén, ahí está, amén, vamos a estar leyendo hermanos del 12 hasta el 14, amén, la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén, creo que ya salieron todos los que tenían que salir, amén, los niños, amén, los bebés, los maestros también, gracias al Señor, cuántos están gracias por los maestros, amén, de nuestra iglesia, que el Señor les siga bendiciendo siempre, amén. Dice hermanos, la palabra del Señor, Libro de Josué, capítulo 2 y el verso 12, vamos a leer hasta el 14, dice en el nombre de Jesús, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. El 13 ¿Y que salvaréis la vida de quién? A mi Padre, a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo que misericordia y verdad, amén. Vamos a orar al Señor, ayúdeme a orar, amén, para que el Señor esté usando mi vida, para yo poder hacerme entender, hermanos, y explicar de la manera correcta la palabra del Señor en esta tarde, amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos agradecidos contigo porque tú has sido muy bueno, Señor, para con tu pueblo, has sido muy bueno, Señor Jesucristo, para con cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Padre Celestial, necesito de tu bendición, para que tú puedas, Señor, hablar a mi vida y hablar a la vida de mi hermana, de mi hermano, que ha llegado aquí con esfuerzo, con sacrificio, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. Gracias, gracias al Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo. Gracias, gracias al Señor. Aleluya. Tomen su asiento, por favor, díganle a su hermano que está ahí a su lado, ten misericordia. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo que sí o le dijo que no? No le respondió. Lo voy a pensar, le dijo. Todos, hermano, la misericordia es regalo inmerecedero, amén, regalo que no te mereces, amén, esa es la misericordia, amén. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. ¿Por qué tiene misericordia de mí? No lo sé, no me la merezco, amén. Y como yo recibo un regalo inmerecedero, yo tengo que dar gracias al Señor toda la vida, amén, porque no merezco, hermanos, estar aquí, no merezco recibir de lo que el Señor Jesucristo me ha dado. Y por gratitud, yo estoy aquí alabando y glorificando a este Dios Todopoderoso. Damos gracias al Señor porque su palabra, hermanos, siempre habla, amén, a las vidas y tomamos algún texto y el Señor trata con nosotros de alguna manera. En el libro de Josué, hermanos, encontramos la historia de una mujer que puede traer esperanza, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. Y por lo general, hermanos, el ser humano siempre tiende a mirar a las personas por su apariencia. ¿Es así o no es así? Usted ha notado esas personas que, yo creo que lo he dicho acá, que esas personas que a usted le cae mal de presencia, hermano. Uy, ay, ay, pero solamente con, no sé, como que, y entra a las mujeres, porque las mujeres como más, ¿ah?, el tema. Siempre está el escáner cuando se presenta, ¿no es cierto?, le hace un escáner, no se va a ocurrir estar vestidas de la misma manera. Eso es fatal. Y se miran, y se miran, hermanos, se escanean. Nosotros, si un varón se viste igual que el otro, choca, el socio, no es problema. Pero nos cae mal una persona de presencia. Pero ¿sabe usted que después que lo conocemos, nos cae peor? En algunas ocasiones. A veces cambia eso, ¿ya? A veces cambia eso. Pero aquí, hermano, vamos a hablar de una mujer prostituta, vamos a hablar de una mujer ramera. ¿Ok? Uy, lo amén, así como que, no, que está hablando de alguien así. Ya el nombre, ¿no es cierto?, al decirlo, hay personas que les cuesta decir esto. Y está inserto en la palabra de Dios. Y si está ahí, hermano, se puede predicar. Y hay una enseñanza, hermanos, ¿amén? Dicen, Rahab la ramera fue una mujer de la cual podemos aprender mucho. ¿Do amén? Pero ¿cómo, pastor? Pero, a ver, es una prostituta, es una mujer de la calle, una mujer que se vende su cuerpo. ¿Cómo vamos a aprender de ella? Sí, hermano, el Señor, recuerde, que tomó de lo vil del mundo. ¿Amén? De eso escogió Dios. Y todos los que estamos aquí, partiendo de mí, hermanos, era escoria, era algo que no servía para este mundo. Pero Él, por su gracia y misericordia, hoy me tiene aquí, cantando, alabando y glorificando a este Dios Todopoderoso. Fue una mujer, hermanos, que podemos aprender mucho en cuanto a la fe de esta mujer. No a su actividad que ella hacía. ¿Amén? Porque aquí nos enseña también, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado con echar por tierra completamente a una persona que pueda tener una vida terrible, hermanos. ¿Amén? De un pecado diferente al que nosotros podemos tener. Pero hay algo, hermanos, dentro de esa persona, porque tiene el soplo, el aliento que Dios dio cuando creó al hombre y la mujer. Entonces, hay algo de Dios en cada ser humano de este planeta. ¿Amén? Usted puede decir, sí, yo conozco personas que no creo, pastor, que tenga algo de Dios a esa persona porque yo la conozco. Usted no lo conoce por eso. Pero todos, hermanos, tenemos algo de Dios en nuestras vidas. Y esta mujer, hermanos, tenía algo, tenía un vago conocimiento, ¿no es cierto? Y también una de las cosas fundamentales que tenía, que tenía fe. ¿Amén? Así que, hermanos, esto nos enseña también de que nuestro Dios llama y usa a quien Él quiere, de la manera que Él quiere, y la conducta, hermanos, a lo mejor más terrible a la luz de nuestros ojos. Aleluya. La fe de esta mujer se elogia, ¿no es cierto? Incluso en el Nuevo Testamento, a tal punto que, por haberle creído a Dios, llegó no solo a salvar su vida y la de su familia, sino también trascendió más allá de lo que pudo ella imaginar, hermanos. Aleluya. Nuestro Dios, hermanos, es capaz de hacer milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Un milagro, hermanos, porque tienen que haber ciertas características para que un milagro acontezca. Para que acontezca un milagro tiene que estar todo absolutamente adverso. Diagnósticos catastróficos, le quedan minutos de vida, le quedan días de vida. Eso, hermanos, ahí se puede manifestar un milagro. ¿Amén? Y cuando nosotros vemos una persona que decimos, mire, la verdad que no creo que esa persona no sé. Por lo general, a veces invitamos a la iglesia a personas que a lo mejor son buenas. Pero no, ese terrible que anda ahí aquí va a creer en Dios. Y es el más que necesita. El más terrible a nuestros ojos, cómo está vestido, lo que usa, sus prendas, en fin, cómo habla, cómo se expresa, es un necesitado absoluto de Dios. Aleluya. Josué envió a dos espías a reconocer la ciudad de Jericó. Los dos espías se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. ¿Ya ha sido así? ¿Dónde se fueron a hospedar? Hoy supieron dónde fueron los muchachos que mandó Josué a hospedarse. No, a un hostal, yo creo, no sé, a un Radisson, un cinco estrellas. No, a un hostal. No, a la casa de un hermano. Creo que se fueron a meter, porque así dice el chileno, ¿eh? ¿Sabes dónde se fueron a meter? A la casa de una prostituta. ¡Ah! Y siempre viene la exclamación, no sé, después, no te creo, va. Y salió ahí en Instagram, sacó una foto. Lo publicaron más encima. Pero, ¿cómo se ha ido a la casa? ¿No había otra casa? ¿Quiere que era la casa? Inmediatamente usted viene. No, vamos a ver que el pastor, los hermanos, los líderes, fueron allá a una, ¿a dónde fueron? No, no a la casa de una prostituta. ¿Es así o no? Así. Nosotros conocemos la historia, por eso decimos amén, con todo. Pero vea el contexto. Siempre, hermanos, yo me voy al contexto de ese momento. ¿Qué pensaría una persona que va a introducirse a la casa de alguien? ¿Y las esposas saben dónde se fueron a meter? ¿A dónde? Oye, ¿y dónde está? ¿Y dónde se alojaron? Y ahí yo creo que ese WhatsApp costó un montón mandárselo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mándame la ubicación, a ver. La idea fue buena, pues muchos hombres entraban y salían de aquella casa. La idea fue buena. Porque muchos hombres entraban y salían de aquella casa, por ello nadie notó que fueran espías. Porque aquí estaban haciendo un plan de espionaje, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, hay ciertos contextos, hermanos, que no voy a alcanzar, hermanos, aquí a hablar. Y hay ciertas cosas, hermanos, hay ciertos cánones, hay ciertas cosas que son muy delicadas para hablar. Amén. Pero lo que nosotros, hermanos, tenemos que tratar de alguna manera de entender, que cuesta mucho, porque nuestra mente es precaria, limitada absolutamente, y el Señor es tan impresionantemente grande que no caben nuestros pensamientos en los de Él. Amén. La idea fue, claro, porque entraban y salían hombres ahí, porque era una casa, ¿no es cierto? Donde ya sabemos la práctica que se hacía ahí. Raab cree en el poder de Dios. Raab había tenido una reputación que la marcó para toda la vida. ¿Por qué eso, hermanos? Esa es otra cosa. Amén. Que el Señor perdona a las personas. Las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Usted se bautiza en el nombre de Jesús. Sale, oh, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Sale esa persona, ¿no es cierto?, del bautismo. Muchas veces, y ha pasado aquí, habla en otras lenguas, recibe el Espíritu Santo. Nueva criatura. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Cuando el ángel pasenista venga a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a los inscritos ahí. Amén. Por eso es que hay que bautizarse. Por eso es que hay que estar, hermanos, inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Entonces, hermanos, es tan importante que el Señor Jesucristo esté tocando a cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Cuánto siente que el Señor está tocando su vida, hermanos? Había tenido, hermanos, esta mujer una reputación que la marcó para toda la vida. Oye, se bautizó tal persona. Sí, pero ¿tú sabías lo que hacía antes o no? ¿No? Mira, no es que yo, mira, yo te voy a contar, yo te tengo confianza a ti, pero no le digáis a nadie. Esa frase, hermanos. Y a veces le contamos a las personas que han sido bautizadas cosas que Dios ya perdonó. Y él se olvidó. Pero, ¿sabes? Los seres humanos, creo que no los de este culto, ¿eh? No sé los de los otros cultos. Pero los de este culto no van a sacar a colación lo que Dios ya perdonó. ¿Amén? ¿Pero qué pasaría? Una mujer que llega así, ¿no es cierto? Se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Ella tuvo, pero no sé cuántos hombres durante toda su vida. Y de repente la ve. Oye, ¿la viste que se sentó con tal persona? Dile que tenga cuidado igual. ¿Por qué? No, porque ella antes era. Mi Dios se acuerda de lo que estás hablando. Dar ese fuerte aplauso al Señor. Por eso usted va a ver aquí, hermanos, personas que Dios perdonó, pero las consecuencias quedan de manifestación de algunas cosas. Yo le he hablado aquí. Una persona que está 30 años, hermanos, fumando, ¿no es cierto? Y Dios lo perdona, nunca más fuma, recibe el Espíritu Santo y se bautiza. Y al otro domingo usted lo saluda. Pero estaba pasado así largo. Claro, si 30 años fumó. Poco a poco se lo va a quitar. Y usted no va a tener problemas en abrazar. No, que sabe que ese olor a mí me hace que le hace nada. Tenemos que perdonar, hermanos. ¿El Señor con quién se juntaba, hermanos? Con personas terribles que los mismos fariseos de, oye, y tu jefe, tu, ah, se junta con prostitutas, se junta con gente de mala vida. Exactamente. No, es que sabe que, pastor, a mí como que me dan un recelo. ¿Al Señor no le da recelo? Entonces a nosotros no nos puede dar recelo a alguien que está lleno de pecado. No tiene que dar compasión y misericordia para que venga y reciba lo que nosotros por misericordia hemos recibido. El Señor la salvó a Raab y ella llegó a ser una progenitora directa del rey David. ¿Sabe usted? Creo que la bisabuela del rey David. Por lo tanto, en la línea familiar directa llegó hasta Jesucristo. En la línea, no es cierto, es que analógica, está Raab. Aleluya. Así es nuestro Dios. Ocupando un lugar en la lista de los héroes de la fe, mencionada por el autor de Hebreos. Y citada en la carta de Santiago como un ejemplo de alguien que hace lo bueno a causa de su fe. Sí, pero era prostituta. Sí, pero era ladrón. Sí, pero era estafador. Sí, pero... Shh, hermanos. Era. Aleluya. Los ex, ¿se acuerdan que nosotros hablamos aquí de los ex? Ex drogadicto, ex alcohólico. Todos los que estamos aquí éramos ex algo. Esperamos ser ex, ¿no es cierto? No. Ex esposo de la... No, no. No, yo soy el actual esposo de la tía de la tía. Su confesión. Yo sé que el Señor es poderoso, salvador, dijo Raab. Emitió una palabra de fe. Hermanos, muchas veces cuando nosotros estemos en una situación, incluso, que nuestra conducta, que nuestro accionar es totalmente contrario a la palabra del Señor. Pero cuando esbozamos una palabra de fe en nuestra vida, hermanos, el Señor inclina su oído y va a escuchar cuando hay un corazón que dice verdad. Por más que su conducta todavía no esté acorde a lo que dice la palabra del Señor. Pero poco a poco, hermanos, poco a poco, más temprano que tarde, hay personas que cambian de la noche a la mañana, hermanos. Y otras personas que todavía el Señor está limando las perezas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Es así o no es así, hermanos. Los tiempos son de Dios. No, pero, pastor, pero es que yo cambié, en una semana cambié, porque el hombre lleva un año y todavía no cambia, pastor. Pero ese es él. Todos somos diferentes. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Josué 2.11. Estamos todos amedrentados y descorazonados. Josué 2.11. Y sé que el Señor, aleluya, Dios todopoderoso, ama a esta tierra. Estaba ahí hablando. Una mujer que supo aprovechar la oportunidad. ¿Amén? Muchas veces, hermanos, el Señor nos va a dar. Hoy, nuestro Dios nos está dando otra oportunidad. Porque no es casualidad que usted esté aquí en la casa del Señor. No es casualidad. Hoy, el Señor lo trajo a usted y me trajo a mí con un propósito específico. Porque el día de mañana, hermanos, va a haber una pantalla gigantesca donde el Señor va a decir, el día 11 de agosto estuviste en un lugar escuchando mi palabra, va a decir el Señor. ¿Y qué hiciste con aquello? Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús. Ella inmediatamente aprovechó la oportunidad. No, pero es que mi condición, yo no puedo porque yo tengo que cambiar primero y después voy a decir, no, 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 nada, nada. A lo mejor atendió al último cliente y después aparecieron los muchachos y inmediatamente le estaba hablando palabra de fe. Pero, ¿cómo una persona que tiene esa vida puede hablar palabra de fe? No lo sé. Pero había algo, había un propósito de Dios en ella. Amén. Y nosotros no vamos a cuestionar por qué Dios usa a quien usa. Aleluya. Era una ciudad que se encontraba reguardada tras enormes murallas cuyo acceso se hacía imposible. Sin embargo, Josué sabía que Dios se le había entregado y por eso envió dos hombres con el propósito de espiar. Fue aquí cuando estos dos hombres entraron a la casa, ¿no es cierto?, de la ramera llamada Rab y ella supo aprovechar la oportunidad que Dios le ofreció. ¿Para qué? Para salvarse. Porque aunque sea una vez en tu vida vas a tener la oportunidad de entregarte para la salvación. Aunque sea una vez en la vida. Déle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hay algunos que le da muchas oportunidades. 52 domingos tiene el año. Y hay cuatro cultos más encima. ¿Qué le vamos a decir al Señor si nosotros, oye, el Señor va a decir ya el tiempo final, ¿dónde te congregabas tú? No, me congregaba en San Joaquín. Ah, entonces tú te congregabas, tú tenías cuatro oportunidades los domingos. Sí, señor, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me caía mal el pastor. Entonces yo una vez tuve un problema porque él no sé qué hizo. Entonces, ah, tenía... ¿Sabés qué? A mí también me caía mal el pastor. ¿Quién dijo a mí? ¿Usted va a dar cuenta que no escuchó eso, ah? Después le vamos a pedir al hermano que pase y vamos a orar por él. Bueno, el Señor premia la sinceridad, hermano, así que estoy... Y le va a decir, pero usted se congregó y tenía cuatro oportunidades los domingos y usted está acá. No, es que yo me fui. Hermano, no es porque si yo te caigo bien o no te caigo bien. No es porque si alguien del coro hizo algo, mi esposa, mi hija hizo algo, ese es otro tema. Yo tengo que venir porque el Señor ha tenido tanta misericordia conmigo. Ha sido tan bueno para conmigo. Él me salvó, Él me restauró, Él me cambió y hoy yo tengo esta oportunidad. Este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Es que usted no sabe la vida que yo tengo. Es que usted no sabe lo que anoche hice yo. Usted no sabe lo que hice en esta madrugada. Pastor, tiene razón, no tengo la más mínima idea. Y no me importa en el buen sentido de la palabra. Porque aquí hay alguien que quiere limpiarte completamente. Aquí hay alguien que está dispuesto. Aleluya, con los brazos abiertos porque estamos en la gracia. Aleluya, aprovechemos esta oportunidad como Rahab también lo hizo, hermanos. Rahab les dice, ahora mismo quiero que me juren. ¿Se acuerda antes, hermano, cuando uno estaba jugando en la calle o cualquier cosa? A ver, no, si tenemos, oye, están repartiendo el ave. A ver, júralo. Claro, porque si alguien juraba era como que era verdad. O tres veces en serio. ¿En serio, en serio, en serio, en serio? Porque si uno le dice en serio, no es. Pero cuando dice tres o cuatro veces en serio, como que eso es más serio. Hay un sentido de urgencia por reclamar la oportunidad de ser salva. Aquí hay dos espías que mandó el Señor. Esta es mi oportunidad. Yo quiero cambiar mi vida, dice ella. Esta es la oportunidad que tengo que llegar a mi propio lugar. Yo aquí no lo suelto. Aleluya. Juren, hay un sentido de urgencia por reclamar la oportunidad de ser salva. Juren que no salvarán de la muerte. Y no solamente a ella, sino que también pidió para su familia. Ella está segura de que a menos que Dios la salve. Amén. Ella es una persona que sabe de que Dios es el único que la puede salvar hasta de la muerte. Realmente, ellos respondieron, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Los espías comprometen su palabra para salvarla. A una mujer de una reputación tremendamente terrible. Pero ella, hermanos, hizo algo especial. Rahab es una mujer cuyo nombre es seguido por su oficio de ramera. Una posición muy poco honrosa. ¿Usted conoce a alguien que le hayan puesto rab? No, porque ya se sabe la historia, ¿no es cierto? Ella quedó marcada. Ese nombre quedó marcado, ¿no es cierto? Que corresponde a una actividad que ella tenía. Una posición muy poco honrosa. Pero que al mismo tiempo nos representa a cada uno de nosotros como pecadores. ¿Es así o no es así? Necesitados de Dios. En la Biblia se nos habla de cómo por la fe esta mujer logró grandes cosas. Hay un poder cuando usted tiene fe. Hay poder, hermanos, cuando usted proclama fe. Por ejemplo, Hebreo nos dice que por su fe logró ser salva de la destrucción. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso dice en Hebreos 11.31. Santiago nos dice que por la fe Rahab realizó obras que agradaron a Dios y fue justificada. Ahora, con respecto a las obras, nosotros no vamos a ser salvos por obras. Pero sí, hermanos, cuando nosotros hacemos obras que le agradan a Dios. Y hay personas muchas veces que hacen obras y creen decir, yo no voy a ninguna iglesia. Yo soy una persona buena. Yo doy dinero. Yo ofrendo a muchas partes. No sé, todo. Doy limosna. En fin. Y siente su conciencia que está ok. Eso, hermanos, de alguna manera llega al oído, a los oídos de Dios. Y Dios bendice y multiplica, hermanos. Porque hay gente, hermanos, que no cree en Dios o no viene a la casa del Señor. Pero cuando aplica máximas bíblicas, porque son leyes, amén, se manifiesta un poder también en cada uno de nosotros. En cada una de las personas que no necesariamente vienen a un lugar. Pero cuando esa ofrenda, cuando esa bendición, ¿no es cierto?, que hace una persona que no viene a la iglesia. Y eso llega a oído de Dios. Y Dios tiene tanta misericordia. Y le habla a alguien para que le aclare lo que tiene que hacer. Como pasó con Cornelio. Esta mujer posiblemente estaba hace rato pidiendo, hermanos, que por favor cambiar su vida. Cambiar de actividad. Sabía de que algo iba a pasar en su ciudad. Pero, Señor, ¿cómo hago si yo la vida, lo único que sé hacer es esta actividad? Y es algo absolutamente de deshonra. Pero, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando llegaron estos varones, hermanos, ella, ¿qué hizo? Los escondió. ¿Amén? Porque llegaron, oye, creo que aquí entraron unos. ¿Ah? No. Usted sabe que la mujer para la mentira es. ¿Ah? ¿No? Ah, no le gustó. Los hombres también, ya ahí empataron. No, aquí no hay nadie. No, no están. No, se fueron, se fueron. Miren, ¿saben qué? Si se apuran, váyanse por este lado. Los mandó, hermanos, cualquier parte. ¿Es así, no? Sí, ahí está. Estoy parafraseando. Los ayudó a los... Pastor, pero ella mintió. Ah, esa es otra historia. No vamos a hablar de eso ahora porque es tremendo. Ah, entonces se puede mentir para cosas buenas. Porque hay gente que dice, ¿cómo le llaman esas mentiras? Blancas, piadosas. ¿Y cuáles son las mentiras negras? Mentiras blancas, mentiras piadosas. No, hermano, cuidado. Cuidado con eso, hermano. Aquí hay un contexto específico y puntual, hermanos. ¿Amen? Porque a veces usted quiere sacar de contexto algo y hacerlo doctrina. Cuidado con eso. Porque aquí el Señor trata de una manera específica y puntual y no necesariamente, hermano, es un canon para que nosotros después hagamos lo mismo. ¿Me explico? ¿Amen? Entonces, hermano, aquí sucede. Santiago nos dice que por la fe Raab realizó obras que agradaron a Dios y fue justificada. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿No es cierto? Y evidentemente que ella solicitó, aleluya, a estos varones que hicieran justicia con ella o lo ayudaran y la sacaran y la salvaran. Esta mujer, por el tamaño de su fe, logró ser justificada y salva de la destrucción que se avecindaba a todos los habitantes de Jericó. Mi hermana y mi hermano, viene, estábamos escuchando hace poco, tembló en Japón. Cuando tiembla en Japón, hermano, ya hay que dormir vestido. Yo me aseguro, hermano, porque, ¿ah? ¿A dónde está? En Japón, santo Dios. Ya, eso, no, no, bueno, puede pasar. Aquí hay un país sísmico, eso puede suceder. Ahora, si es siete coma tanto, yo me doy vuelta, ¿ya? Sigo durmiendo, de ocho para arriba como que ya me levanto aquí en Chile. Y se viene, hermanos, y se escucha de que Dios viene a buscar a su iglesia para ser salvos de esta perversa generación. Porque de verdad que es perversa. Esta generación, hermanos, es absolutamente perversa. Pero, ¿cómo voy a hacer si yo estoy en una condición terrible? Entonces, usted está igual como Rahm, estamos igual como ella. Hay una posibilidad. Amén. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer que agrade a Dios. Es nuestra fe de querer cambiar y hacer. Señor, yo voy a hacer algo para que tú hables y entres a mi casa, entres a mi corazón, entres a mi mente, para que yo pueda tomar esa decisión que hoy la veo tan remota, la veo tan utópica, la veo tan lejana. Pero nuestro Dios, hermanos, tiene tanta misericordia. Y por eso que hablé al principio de la misericordia, del regalo inmerecedero. Para personas que nadie cree que Dios puede salvar, Dios lo puede salvar. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. La fe, hermanos, reconoce el poder de Dios. ¿Usted conoce gente de fe? ¿Amén? Ah, miró a su esposa usted. Miró a su esposa, gente de fe. En primer lugar, vemos en Rahab una fe que reconoce el gran poder de Dios. ¿Creemos que Dios tiene poder? No limitemos ni coartemos el poder de Dios por nuestra vida, por lo que nosotros hacemos. Porque no va de la mano. No va de la mano. Él llama al pecador, hermanos, para que se arrepienta. Sí, pero que hay ciertos pecados. No, no, usted no califique los pecados. El ser humano le gusta calificar los pecados. Mira, por ese pecado yo creo que sí, podrías venir. De ese pecado no es muy grave. Yo creo que a lo mejor no. No, hermanos, el Señor te puede limpiar de cualquier pecado, hermanos. Cuando el rey de Jericó se enteró que unos espías andaban merodeando la ciudad, envió hombres a capturarlos. Pero Rahab decidió esconderlos. Pero, ¿por qué los escondió? ¿Acaso no sabía que eran enemigos que querían destruir la ciudad? ¿Por qué no los entregó a los soldados con el fin de ayudar y salvar a la ciudad? Bueno, la razón por la cual lo hizo de esta forma fue porque sabía que ningún ejército, ni fortaleza, ni muros, por muy altos y fuertes que estos fuesen, eran suficientes para derrotar al Dios de Israel. Y, aleluya, sí, cuando yo, hermanos, hace muchos años atrás supe el significado de Israel, yo dije, hermanos, ya está, hermanos. Por favor, todos los de Medio Oriente, todos los que sean de cualquier parte, ¿saben lo que significa Israel? El que con Dios lucha. ¿A alguien se le va a ocurrir pelear con Dios? No, no, el que con Dios lucha, hermanos. Entonces, está la batalla y la guerra ganada con nuestro Dios. Ella sabía que el fin había llegado y lo mejor era acercarse al Señor Rey Todopoderoso. Hoy, hermanos, puede ser la única oportunidad para ti, para ti o para mí. Usted dice, porque yo, primera vez que estoy en esta iglesia, es un candidato. O puede ser una persona que llevo años, pero hoy el Señor quiere restablecer mi vida porque no estoy andando de manera correcta, porque no es la cantidad de años la que usted lo va a llevar al cielo. No, oye, yo soy presbítero, yo soy supervisor. El Señor me va a atender así, hasta con cafecito me va a atender ahí arriba. No, hermanos, si hoy nosotros no estamos acorde a lo que dice su palabra, independiente de quien nosotros seamos, podemos irnos a un lugar de tormento por siempre y para siempre. Pero hoy a nuestro Dios le ha placido entregarnos el reino. Hoy al Señor le ha placido que nosotros entendamos de su palabra y podamos, aleluya, restablecer nuestra vida con el Señor. O, por primera vez, buscar el rostro del Señor, porque yo no conocía ni sabía de esto. Aleluya. Pero hay gente aquí, hermanos, hay personas aquí en esta sala que necesitan reivindicarse con el Señor, que hace tiempo alababan y glorificaban al Señor. ¿Cuántas personas me he encontrado en la calle? Yo iba a la iglesia, yo predicaba, yo iba a los cultos, yo cantaba incluso, yo hacía canciones. Pero hoy está perdido en algún tipo de vicio. Esa persona hoy tiene la oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, usted siente que tiene hoy la oportunidad de reivindicarse con el Señor? Aleluya. Déjale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Una fe que trasciende, salvando a todos los suyos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haces salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, ¿Cómo le jurasteis? Aleluya. Dios responde. Nuestro Dios cumple. Aleluya. Pero es una mujer ramera. Yo sé que nos ayudó, pero, Señor, la vida que tiene ella. No condenemos nosotros, hermanos. Nosotros no estamos sentados en el trono para decir quién se salva y quién no se salva. Aunque de repente hay como esos juegos que, oye, ¿tú crees que tal persona se vaya al cielo? No sé. La verdad que yo lo veo difícil. Una fe que trasciende, hermanos, salvando a todos los suyos y todo lo que fuera suyo. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Hermano, posiblemente los padres ni siquiera sabían lo que Raab había hecho. Ni siquiera sabían. Y de repente, oye, ¿pero para dónde nos llevan? Vamos nomás. Oye, pero hija, pero dime qué pasó. No, ya estáis metida en cosas otra vez. No, porque yo conozco tu vida y yo sé que eres terrible. Papá, hazme caso. Vamos. Y salieron, hermanos. A lo mejor, sin saber, hermanos, cuando hay alguien, hermanos, que recibe la palabra del Señor Jesucristo. Usted es un bendito de Dios. Y un bendito de Dios llega a la casa donde usted vive y hace benditos a los que usted tiene como familia. Aleluya. ¿Sabe usted, mi hermana, mi hermano, que la palabra del Señor, hermanos, dice que si su esposo o su esposa que no viene a la casa del Señor y usted se bautiza, por eso yo lo bautizo en el nombre de Jesús. No están casados, pero conviven. Dice la palabra del Señor, hermano, si tu esposo persiste en estar contigo, no lo dejes. Ah, ¿qué dice después? Porque Él va a ser bendecido por ti. Amén. La bendición que ella recibe aquí, la bendición que Él recibe aquí, la lleva y se trasunta también a su casa, a los hijos también. Amén. Todavía Él no llega a los caminos del Señor, todavía ella no llega a los caminos del Señor. No se preocupe porque más temprano que tarde va a llegar, porque la salvación ha llegado a tu casa. Y eres un bendito de Dios, eres una bendecida de Dios. Aleluya. Entrad en casa de la mujer ramera y hacedla salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron a la casa de Rahab, a su padre, a su madre y sacaron, perdón, a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, hermanos. Por su acto, hermanos, de fe, esta mujer no solo salvó su vida, sino también la de toda su familia. Hermanos, es tan importante la decisión que usted hace como varón de Dios, como sacerdote de su casa, o como usted, mujer de Dios, en su casa. Aleluya, que puede traer una bendición tremenda a su casa, por este acto de fe que usted puede hacer hoy día, antes de salir de este lugar. Esto es un hermoso ejemplo de los increíbles alcances, de una fe viva. La cual no solo nos puede salvar, sino también a todos aquellos que nos rodean, tal como Pablo, aleluya, le dijo al carcelero de Filipos. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque había visto un acontecimiento impresionante, que se abrieron las puertas, no es cierto, de las celdas de la cárcel y no salió nadie. Se quedaron allí, eso era un milagro. Creé en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y después, hermanos, fue y lo llevaron y fue bautizado en el nombre de Jesús. ¡Jaleluya! Santo es el Señor Jesús. Ahora bien, lo hermoso de esta fe, no solo es que Raab sobrevivió, sino que con el tiempo se casó con un israelita. A tal punto que llegó a engendrar a un hijo que fue descendiente directo de la genealogía de Jesús. Salmón engendró a Raab, a Vos, a Vos engendró a Ruth, a Obed y a Obed a Isaí. Increíblemente esta mujer logró, hermanos, estoy apurándome para terminar, hermanos. Logró convertirse en parte del linaje del Mesías prometido. ¡Jaleluya! Tú no sabes la descendencia que puede haber después de ti si toma la decisión correcta en esta tarde. ¡Jaleluya! Trascendió su fe, su fe fue trascendental a tal punto que hoy en día la Biblia habla de Raab, una mujer de fe. ¡Jaleluya! Ya no se habla de la mujer ramera, ya no se habla de la prostituta, no se habla del alcohólico, no se habla del drogadicto, del estafador, del ladrón. Se habla de un varón de Dios de fe, se habla de una mujer de Dios llena de fe. Así lo cataloga el Señor cuando Él lo limpia. ¡Jaleluya! Y lo cambia como lo ha hecho con cada uno de nosotros. La fe es la clave para nuestra salvación. Y esta mujer nos enseña mucho acerca de ello. Al estudiar su vida podemos aprender al menos cuatro cosas de la fe. La fe reconoce el poder de Dios. Si usted tiene fe hermano va a reconocer que Dios tiene poder. Porque lo único que le puede ayudar a usted hoy en día es la situación en la cual usted está. No es ningún medicamento en esa farmacia. No es ninguna palabra de un psicólogo, psicoterapeuta. Que no tengo nada en contra de ello y sirve por supuesto aquello. Pero lo que usted necesita hoy es un milagro absoluto de parte de Dios. La fe reconoce que solamente Dios la puede salvar. No sus obras. Las obras es un canal, un conducto que nos lleva para que alguien nos hable de Dios. Pero te van a hablar del plan de salvación. La fe conduce a la obediencia y a cambiar la vida. La fe hace que nuestras obras trasciendan más allá de lo que nosotros imaginamos. Para terminar hermanos. Nuestro pasado puede ser más o menos como el de Ra. Posiblemente. Posiblemente más, posiblemente menos. No lo sabemos hermano. Con sus todas variantes. Porque el pecado es uno solo. Pero la fe en Dios. Al Dios de Israel. Aleluya. Puede hacer la misma acción salvadora. Si hoy hacemos la misma confesión. Si reclamamos con urgencia. Si buscamos esta salvación. Y establecemos. Aleluya. Al Señor Jesucristo. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Como nuestro Salvador. Y tomamos una drástica. Genuina. Y muy efectiva decisión. De bautizarnos en su santo nombre. Aleluya. Porque quiero estar inscrito en ese libro. Aleluya. Si su nombre no está hermanos. En la lista. No vamos a poder entrar al cielo. Requisito para entrar. La destrucción. La destrucción viene. Sobre este mundo. Y solo la misericordia de Dios. Puede salvarnos. De ese juicio venidero. De modo que hoy. Puede. Usted apropiarse. De esta salvación. Para su vida. Y sabe. Va a trasuntar también. A la de su familia. Sé que Dios. Escuchará su ruego. Sé que Dios. Va a responder. Lo que usted necesita. Estoy seguro. De que su fin. Será. Maravillosamente. Glorioso. Como lo fue. Con la vida. De Raab. Aleluya. Hermana. Mi hermano. Posiblemente. Todos los que estamos aquí. Tengamos una vida. No tan terrible. Como la vida de Raab. Posiblemente. Menos el pecado. Que nosotros hemos cometido. O de otra índole. Que no es tan feo. ¿No es cierto? Que no es tan. Repudiable. Por mucha gente. Sobre todo. Hoy en día. Pero si Dios. Pudo. Salvar a esta mujer. Y hacerla. Hermano. Estar en el linaje. Hasta el nacimiento. Del rey de reyes. ¿Qué más puede hacer. Él con nosotros. Por supuesto. Que él puede. Hacer algo especial. Con nosotros. Quiero pedirle. En esta tarde. Que se ponga de pie. Por favor. Se que ha avanzado la hora. Pero aquí. Hermanos. Ahí en el puesto. Donde usted está. Aleluya. Después si usted quiere pasar. Aquí a este altar. Pero quiero que hagamos. Una oración. Hermanos. Especial. Aleluya. En el lugar donde usted está. Hermanos. Ahí. Podemos nosotros. Cerrar los ojos. Aleluya. Y en estos minutos. Que nos queda. Porque ya. En un ratito. Nos vamos. Hermanos. Pero nuestro Dios. Hermanos. Ha hablado claramente. A nuestra vida. Aleluya. Que independiente. La vida. Que yo tenga. La actividad. Que yo esté. Desarrollando. Nuestro Dios. Hermanos. Está. Con las bandejas. De la misericordia. Está. Hermanos. Con sus manos. Extendidas. Para regalarnos. La salvación. ¿Sabe por qué es gratis? Porque él ya pagó el precio. Ya está pagado. Qué lindo. Es cuando usted llega. Y va a pagar. Y dice. No se preocupe. Está pago. Ya está pagado. Hoy hermanos. La salvación de su alma. Ya está pagada. Ya está cancelada. Ya está pagada. Él la pagó. A un precio muy alto. Es por eso. Que no podemos dejar pasar. Esta. Maravillosa. Oportunidad. Si usted no se ha acordado. Hermanos. De nada. De este servicio. Acuérdese de esta palabra. Oportunidad. Dios te da. Una nueva oportunidad. En esta tarde. Levante su mano. Padre celestial. En el nombre de Jesús. Mira. Señor Jesucristo. Cada hermana. Cada hermano. Que está aquí. En esta tarde. Señor Jesús. Han decidido. Venir aquí. A este. Lugar. Señor. A esta iglesia. Padre santo. No conozco. No sé. Desconozco. Totalmente. Señor. La vida. De cada uno. De los que llegan aquí. A esta iglesia. Señor. Los que vinieron en la mañana. Los que vinieron hoy. Los que van a venir más tarde. Y en la noche. No conozco. Ni sé. Nada. De ellos. Señor. Aleluya. Pero a ti. Te ha placido. Hoy. Señor Jesucristo. Traernos aquí. En esta tarde. Yo te pido. Señor. Que escuches. El clamor. De cada uno de ellos. Padre celestial. En el nombre. Perfecto. Y poderoso. De Jesús. Si usted. Primera vez. Que ha llegado. A este lugar. Hay una oportunidad. Si usted. Lleva muchos años. En esta iglesia. Lleva muchos años. En el evangelio. También es una nueva oportunidad. Para reivindicarse con él. Porque no nos hemos portado bien. Delante de Dios. Aleluya. Hoy. Es el día de salvación. Hoy el Señor. Aleluya. Si usted mira. Hacia arriba. Con sus ojos espirituales. Va a haber un Dios. De misericordia. Va a haber un Dios. Con su mano extendida. Diciéndole. Ven. Te quiero abrazar. Te quiero entregar. La salvación. Quiero que seas salva. Quiero que seas salvo. De esta perversa generación. Quiero entregarte. La solución. A lo que tanto. Te cuesta. Hoy día. Hay una decisión. Tan importante. Que hacer. En esta tarde. Y hoy. Antes de salir de este lugar. Tome fe. Mi hermano. Tome fe. Mi hermano. Y diga. Señor. Voy a tomar. Tu mano. Señor Jesús. Para que tú tomes. Mi mano. Porque si yo tomo. Solamente tu mano. Me voy a soltar. Pero si tú tomas mi mano. Jamás. Tú me vas a soltar. Señor Jesús. Aleluya. Mientras. Los músicos. Van a cantar. Una alabanza. Nosotros sigamos conectados. Con nuestro Dios. Sigamos conectados. Con el Rey. De todos los reyes. Con el Señor. De todos los señores. Que Él. Está haciendo una obra. En su vida. En mi vida. Él está tratando con usted. En esta tarde. Y si usted quiere pasar aquí. A este altar. Para solidificar su fe. Para materializar. Una decisión. Puede pasar. En este momento. A este altar. En el nombre. Poderoso. De Jesús. Que nada impida. Aleluya. Que el poder de Dios. Se manifieste. Aquí. En cada uno. De nosotros. Cantamos. Al Señor.